hola a todos queridos amigos otra vez yo soy Lucas y bueno en esta ocasión vengo a traerles un tutorial digamos así rápido y conciso bueno porque me he visto en la necesidad de traer esto bueno como ustedes saben este prácticamente hace pocas semanas atrás salió el juego back for blood como todos pueden ver acá lo estoy señalando y bueno este lo que pasa es que sé que obviamente digamos no es una buena cantidad pero ya algunos ya como que lo están jugando todas cosas verdad entonces sé que también ahora por otro lado también hay muchos que no tienen la posibilidad bueno sea de repente porque no tienen una máquina potente una máquina que pueda correr el juego en este caso back for blood y algunos dicen no pero de repente no corre mi máquina y todas esas cosas no entonces bueno sé que casi la mayoría de repente no cuenta con una pc gamer y por otro lado también está la economía que a veces no hay posibilidad de poder comprar este el juego porque como le muestra acá en steam el juego está este el más barato está 179 soles con 99 y el más caro estás 319 con 99 prácticamente 320 soles no claro estoy hablando de mi país bueno acá este yo estoy yo soy de perú y bueno también de repente en otros países también claro ahí saldrá en euros o en dólares depende del país o en el lugar que tú estés bueno pero como les comento entonces como es un poquito caro y también la mayoría no cuenta con una pc de repente gamer o que pueda correr el juego en sí la verdad porque el juego se exige algunas cositas para que pueda correr o sea un no es que digamos una tarjeta un tarjetón o sea una tarjeta gráfica buena pero si una tarjeta digamos gráfica regular verdad porque como todos saben la tarjeta gráfica que de repente pueda aguantar el juego es una gtx pongamos y de nvidia estoy hablando una gtx este 10 50 10 60 a partir de ahí de repente si te puede correr el juego decentemente digamos así no pero a veces tienes una menor gama como que no me corre también no tengo dinero para comprar entonces hoy día bueno el día de hoy vengo a traerte un tutorial bueno sé que este vídeo en sí la verdad no es para hoy nomás sino que sé que va a servir para lo que ahorita te voy a explicar a ver a qué me quiero referir voy a entrar rápidamente al juego como todos saben bueno voy a entrar acá como todos saben este juego ya salió siempre bueno en este caso el effort de los modders han estado sacando digamos así este varios mods bueno antes han estado sacando mods todas esas cosas verdad entonces qué pasa ahora que hay modder hay un modder si no recuerdo de repente algunos ya saben que ha sacado un mod un mapa bueno sé que está en el alfa todavía pero sé que todavía se va a ir mejorando como está en el alfa como así como salió también back for blood que comenzó con el alfa el beta y pues salió el oficial entonces en este caso también este mapa que sacó un modder digamos así este del mismo mapa de back for blood bueno sé que algunos ya ya están viendo y hay varios vídeos en youtube de todo eso verdad entonces si tú pones acá le 4 black pones y te va a salir vamos a ver miren este es el único mapa es el primer mapa digamos así del primer mapa de back for blood no dirán pero qué pero sí claro en sí la verdad hay un modder que ya prácticamente ha recreado ha sacado prácticamente casi idéntico no sé que le falta acabar todavía pero está comenzando está comenzando y es el primer mapa los que han jugado back for blood o han visto de repente youtube este los gameplays ahí salen el primer mapa de evans como se llama este primer capítulo de back for blood no recuerdo que este salió de evan grove o algo así pero es bueno pero es digamos el primer mapa de back for blood el primer acto que está en el primer acto los que los que de repente saben eso entonces que hizo este modder sacó prácticamente el mismo mapa y lo ha recreado como un mod para left for dead sé que este ahora ya hay muchos vídeos de repente youtube que hay varios que están sacando que en sí la verdad este y algunos están jugando están jugando este este mapa obviamente está en el alfa recién ahora que vengo a traer hoy de repente no vengo a traer un gameplay sino en sí la verdad muchachos vengo a traer que si ha comenzado con este mapa sea que este el modder va a seguir sacando más mapas y va a completar espero que sea así espero que complete todos los actos complete todos todos los capítulos de back for blood que son cuatro actos no recuerdo entonces sería chévere verdad o sea que sea que todos los mapas y sea como un mod solamente en left for dead entonces que vengo a traerles hoy bueno como todos ya saben yo tengo en el vídeo bueno en mi canal estamos sacando este prácticamente como que nos dedicamos a los filtros de color a las correcciones de color a mejorar los colores los gráficos esas cosas entonces tú dirás pero como ya vamos hoy te voy a mostrar rápidamente te voy a mostrar cómo este cómo mejorar los gráficos de left for dead como dice el título verdad cómo volver a left for dead como back for blood a ver en qué sentido como todos saben left for dead es un juego prácticamente digamos así este antiguo digamos así no es que tan antiguo para allá es un juego que tiene sus años entonces este como siempre lo he dicho en los vídeos que he subido donde explico este de cómo subir muchas cosas bueno estás interesado puedes ir a ver entonces ahí explico muchas cosas en sí la verdad left for red es un juego que tiene sus años y obviamente back for blood ya salió hace poco verdad entonces pero qué podemos hacer hay un programa que rápidamente lo voy a mostrar en sí la verdad no tengo la necesidad de mostrarlo pero lo voy a mostrar lo voy a tener lo vamos a dar acá rápidamente sé que de repente algunos no han escuchado de este programa o de repente algunos de repente este ya lo escucharon y de repente ya lo usan pero miren yo esto prácticamente es este los vídeos que he subido prácticamente son de este programa porque pues a porque me baso digamos en este en este programa el programa se llama reshade ya reshade o reshade como lo quiera decir porque 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 reshade en otras palabras es común este pone a tu disposición una cantidad de filtros una cantidad de correcciones de color que hace que el juego en el cual tú vas a aplicar este programa este lo arregle o sea como que dice mejor el ambiente mejor el color incluso los gráficos de la oclusión ambiental hdr fake en este caso obviamente te da este sombra se da este claridad o sea un montón de cosas por eso es que yo en el canal estamos trabajando prácticamente de eso entonces por eso es que vengo a traer te voy a ver a qué me quiero referir por ejemplo tú vas a google vas entras a tu navegador donde quiere que estés para que veas de repente que yo esté acá no nosotros no metemos virus nada esas cosas sino tú mismo vas y pones reshade ya pones que reshade como sale acá ves es un como dice acá voy a ponerlo en español ya como dice reshade es un inyector de post procesamiento genérico para juegos y software prácticamente es un software es un programa que se inyecta digamos así que se pone en el mismo juego para que a través de cuando tú lo instalas en el mismo juego que quieres que trabaje reshade ahí es donde vas a poder meterle todos los filtros de color que tú quieras ahora pero va a depender de algo ahorita después ya te voy explicando entonces a ver tú vas a poner este internet no obviamente vas a poner reshade vas a poner y te va a salir acá esta es la página oficial yo no estoy este poniendo ningún link nada esas cosas obviamente si de repente quieres de repente no quieres buscarlo ya en el primer vídeo que yo he subido en los vídeos que tengo ahí ahí digamos lo he subido ahí pongo el link esas cosas no pero hoy como de repente solamente es explicarte directamente quiero que entiendas que en sí la verdad si se puede hacer o sea si puedes mejorar los gráficos de Left 4 Dead y volverlos similares a Back 4 Blood y ahora mucho más con este mapa que ha sacado el modder el primer mapa de Back 4 Blood se puede hacer se va a hacer en sí la verdad entonces ya entonces mira como ven acá es como les leo que eso es un para juegos software de vídeo verdad desarrollado por cross-site imagina tu juego favorito con incursión ambiental lo que les acabo de comentar efectos de profundidad de campo real corrección de color y más o sea tiene un montón de cosas ya entonces no hay mucho más que leer porque si la verdad que tú lo puedes también leer con una vez que pongas en tu navegador pero ahora vamos a ir de frente al juego ya voy a aplicar rápidamente yo obviamente ya instalé este mod y lo tengo digamos este ya me he suscrito para poder mostrarlo ya hoy vamos a hablar de este acá de perdón del default a ver vamos a ir rápidamente al juego estamos en el juego ahora mira no tengo de repente muchas cosas de repente que explicar ya porque 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 entonces obviamente tú debes tener el programa instalado si tú de repente no sabes cómo instalar el programa cómo se usa este cómo usarlo este adecuadamente a tu computadora porque acá es lo que quiero ir con lo que hace hace rato expliqué que en sí la verdad reshade es un programa bueno es un programa una vez instalado en el juego en el cual tú vas a poner todos los filtros de color las correcciones de color o pulsión ambiental el hdr todo lo que le quieras decir este va a depender en parte de la máquina que tengas pero obviamente no le va a consumir así como quien dice este un montón a la tarjeta de vídeo ya sea no le va a consumir así pero de qué va a depender este es el programa ya obviamente está de más decir que se abre con inicio ya te explico que si quiere ver cómo se instala está en los vídeos que he subido pero rápidamente voy a explicar miren este es el programa reshade ya que lo abro con inicio obviamente yo tengo este filtro de color porque ya lo he seleccionado y ya sé prácticamente este en qué consiste ya entonces miren yo estoy prácticamente sacando todos los filtros de color y así es como el juego se vería obviamente ahora quiero explicar algo voy a abrir este voy a poner acá la aplicación para ver este cómo va a ir avanzando cómo va a ir consumiendo la tarjeta de vídeo porque el cpu es el pulsador que tengo y el gpu es acá bueno les voy comentando que tengo una RTX 2060 y vamos a ver a ver cómo le consume pero miren yo les voy a explicar de acá rápidamente si tú tienes una tarjeta una GTX 1050 una GTX 1060 o de repente de esa gama para más arriba este te va a correr normal sin ningún problema si de repente tienes una gama un poquito más abajo también te va a correr pero tienes que ver ahí un poquito ya en digamos en los fps si de repente quieres que te ande bueno obviamente yo le puedo poner a más fps perdón pero por qué no lo pongo porque bueno yo siempre quería así porque yo veo que normal 60 fps lo puedo poner a más todavía 70 así entonces pero como le voy comentando acá yo te voy a ayudar voy a mostrarte rápidamente cómo es que vas a configurar para que este anda la perfección obviamente si tienes una 1050 normal puedes meter en parte los filtros que vas a querer siempre en cuando este cómo va a aguantar tu tarjeta si tienes una 1050 porque son 1050 una GTX 1050 es una buena tarjeta que está envejeciendo digamos de manera decente no es en el mercado digamos así pero ahora si tienes una tarjeta menor ahí es donde en parte no es que tengas cuidado si no vas a tener que también si puedes ponerle pero este va a ver un poco la configuración ahorita te voy a mostrar ya a ver a ver y también comentarles que si de repente tienes alguna tarjeta gráfica que no menciono me dejas en los comentarios y yo te voy a responder a ver rápidamente abrimos el programa Reshade y este es este es el programa ya a ver ahora así te va a venir por defecto ya obviamente yo tengo activado todo esto este es el hdr el cual digamos primero vamos a entrar al juego vamos a trabajar la campaña vamos a trabajar solo nomás y vamos a entrar acá está back for blood como ven evansburg a evansburg se llamaba ya este de acá es es el primer acto que bueno que este model ha sacado de back for blood obviamente está en el alfa como les comento cuando esté ya lanzado oficialmente o sea ya se pase por el beta todas esas cosas que va a salir ya se va a ver mucho mejor y con el programa ya y hay mods todavía que ya obviamente más adelante voy a mostrar entonces voy a seleccionar esto y vamos a entrar voy a hacer a francis este primero obviamente no hay más pero no es para firmar porque se está disponible ahora entonces como les voy comentando este es un mapa que lo puedes encontrar en steam tú lo puedes encontrar ahí lo puedes ver lo puedes escribir y obviamente este recién está en el alfa como te comento pero este digamos es como un pequeño paso para que se empiecen a sacar más hacer se van a sacar más alto todos los mapas de back for blood se van a pasar a left for dead y la verdad que va a ser chévere no y o sea pero yo me voy a digamos que yo más me voy a basar en el sentido de mejorar los gráficos para que se asemeje más a back for blood ya entonces como vemos acá este es en sí la verdad el mapa como ven acá así está así este mira quiero que se fijen cómo está ya miren vean este los que han jugado a back for bad o han visto de repente han visto gameplay del primer mapa del acto uno de back for blood es casi idéntico es casi similar verdad entonces mira si me voy acá obviamente hay muchas cositas que van se van a ir mejorando porque recién está en el alfa obviamente entonces a ver obviamente este es el refugio y acá están los son los de esto ya entonces miren a qué me quiero ir yo con esto yo voy a hacer vamos a centrarlos en los gráficos obviamente ya entonces vamos a abrir el reshade y acá están los gráficos los filtros quiero que te fijes en cómo va a ir mejorando la calidad de la y la profundidad de la sombra todo eso por favor miren una vez que meto el hdr miren cómo empieza a subir y miren se dan cuenta cómo que empieza a mejorar las sombras obviamente un rato vamos a desactivar un compañero que está totalmente entonces miren quiero que vean como el hdr como que le mete unas sombras ya se dan cuenta ya voy a empezar a meter este team también tú lo vas a buscar con ti dice ti sepia ves que le da aparte el hdr si la verdad le da un poco de sombra y el team de un poco de claridad como se dan cuenta mira un poco de claridad para que no se vea tan oscuro también ahora el técnico obviamente todos estos filtros obviamente de repente lo explicaré un poquito más pero no quiero entrar a tan cosas técnicas solamente entrar a lo básico para que de frente lo puedas aplicar ya entonces con estos dos de acá prácticamente no consume mucho la tarjeta como ves acá no le consume casi nada mi tarjeta a la tarjeta gráfica ahora donde va a empezar a consumir cuando le metes el tercer filtro este de acá miren quiero que veas como como realza los colores mira descuenta ya esto hace el programa reshade obviamente como eso no tengo una rt que 2060 prácticamente no lo va a sentir pero como te digo si tienes una gama menor también puedes meter es el tercero termicolor pero siempre en cuando le des acá abajo te vas abajo y le des una con esto lo puedes configurar si lo vas llevas más acá se va digamos como que dice este a bajar de tono mira va a ir bajando tú lo vas a configurar realmente yo lo voy a dejar donde comúnmente siempre esté siempre está porque es la configuración que tengo entonces eso también lo va bajando así hasta que veas de repente que es el punto o la configuración exacta para que no le para que hay un balance verdad ya entonces obviamente también no le vas a saturar tanto los colores porque también se va a ver feo entonces como te comento esto le realza los colores perdón realza los colores pero entonces ahora que más vamos a ponerle el clarity acá está estos dos clarities de acá que hace esto esto más trabaja digamos en partes te va a mejorar más este los charcos el agua los reflejos de repente que hay en el agua o la luz incluso también ya obviamente acá no hay a charco de agua pero obviamente como les comento cuando van a ir poniendo más mapas van a más actos entonces ahí es donde va a este donde se va a ver un cambio ya entonces eso también obviamente ayuda a mí el cobre en los gráficos se dan cuenta cómo mejora incluso la luz que esta parte de aquí lo que ves es de luz de acá miren ya mejorando y la voy aclarando se dan cuenta ya eso quiero que te fijes mira como que la clara verdad ya así hace esto está acá claro ahora el el que el de acá el el sexto este sector verdad que es digamos para mí sorprendente porque porque es un filtro es una corrección de color que así que algunos han escuchado no sé si habrán escuchado de la oclusión ambiental que es oclusión ambiental oclusión ambiental es en simples palabras es digamos como la luz rebota en ciertos objetos ya y como que le da una sombra en este caso si acá al fondo como tenemos un puntero si acá al fondo hubieran botellas o una caja y obviamente a veces en el ford no se ve las sombras o de repente como la luz refleja la sombra o un sombreado obviamente esto lo va a hacer como que se va a forzar y va a poner automáticamente sombras este digamos este campo de profundidad en ciertas partes por ejemplo en ciertos ladrillos como que lo aumentar quiero te lo voy a mostrar mira voy a agregarlo y mira ahorita ves como si de repente como que lo remarcara pero te voy a mostrar como unos ladrillos vamos a ir más adelante te voy a mostrar como unos ladrillos que vas a ver ahí y el último es el vibrance este de acá a ver miren miren esto de acá lo va esto de acá va a ser opcional ya yo no lo no lo recomiendo tanto no es que si lo recomiendo así la verdad también si lo uso pero este esto si lo tienes que configurar un poquito no meterle exagerado porque miren este es el vibrance si yo lo voy a exagerar miren cómo se va a ver muy saturado entonces qué haces o sea siempre obviamente si lo desactivas ya está siempre debe haber un balance yo por defecto siempre lo dejo en 200 porque para que no sature mucho los colores o incluso lo puedo dejar hasta 150 porque una vez que satura mucho los colores se va a ver muy feo ya entonces tienes que siempre configurar así es la configuración que yo le estoy dando también igualita así ahora que es el vibrance y vibrance es en simples palabras por ejemplo sé que de repente habrán visto en steam muchos habrán visto de repente que hay mods verdad de vibrance para correcciones de color para que te arregle el ambiente que lo vuelve más verde que lo vuelve e incluso hay un mod este hay un mod que en sí la verdad como que oscurece mucho el mapa y como que daña los ojos no como que incomoda los ojos verdad y lo vuelve muy oscuro por ejemplo en feria siniestra ya esto no es así o sea en sí la verdad esto no es así esto es lo que hace que hace vibrance con el programa reshade hace que o sea esto prácticamente trabaja con el mismo ambiente de digamos del mismo mapa si el mapa de repente por ejemplo en feria sin este era un poquito azul con ese color va a trabajar no lo volver más negro ni nada de eso si acá en este mapa el ambiente en este caso un poco amarillito también como que le va a realizar un poquito más amarillo y listo ya está no es que lo va a oscurecer como otros mods que hay ya no estoy hablando que los mods están mal en steam sino que este de repente a ti no te gusta que lo oscurezca mucho el mapa que esto de acá esto es esto es esto ya entonces estos son los modos mira obviamente hay un montón hay muchos hay muchos filtros de color hay más y más que con el paso de hay varios incluso en los vídeos que tengo y explico todo todo cada uno de esta cada hora solamente estoy explicando algo rápido no más ya entonces para poder terminar como les explico prácticamente esto es lo que estoy usando para mejorar ahora vamos a irnos un ratito como ven como ha mejorado un poquito entonces vamos a irnos ahora ya si no más vamos a irnos rápidamente pero antes de eso voy a desactivar este como dice eso el director para que nos hagan los zombies y para no demorar entonces a ver este vamos a salir mira vamos a salir rápidamente refugio y mire quiero quien me quiero que vea cuál es el cambio y lo similar que se ve abajo en sí la verdad se ve casi igual verdad mira si tú le pones estos filtros de color se va a ver prácticamente casi igual pero ahora obviamente tengo mods están instalados tengo tengo mods que mejoran los colores incluso en la linterna que tengo también como que lo mejora porque son mods todo lo que tengo son mods que he puesto y si no sabes que mods ponerles también en el canal también ahí tengo hay un montón de modos donde explico qué tarjeta de video le puede aguantar todas esas cosas ya entonces miren vamos a salir obviamente está ya activado todo entonces vamos a salir quiero que vean quiero que vean cómo mejor y prácticamente cómo se ve casi idéntico al mapa obviamente falta mejorar porque recién está en el alfa el mapa pero con este con el programa reset que va a servir cuando salga el beta cuando salga cuando ya se oficialice salga todo y saquen más actos más más mapas más mapas este saber genial es si la verdad ya entonces es así es si la verdad todo esto ahora a qué me refería con que quería mostrarte que en sí la verdad es esto de acá el que da que es la oclusión ambiental miren yo lo voy a desactivar miren yo quiero que te fijes en esto quiero que te fijes en esta parte de acá mira en las divisiones vamos a ir un poco acercamos un poquito más de acá miren quiero que quiero que te fijes en las divisiones estos de acá son como como mayores de caso como ladrilla bueno como le diga o como lo quieras decir entonces quiero que te fijes en las divisiones acá en las separaciones de cada cuadradito quiero que te fijes que esto sí parece que normal no pero si yo le agrego esto le va a dar este ese tono que te dice esa profundidad como si la luz llegara o como si hubiera una separación real algo así miren te fijas parece minúsculo pero es en esos detalles donde mejora todo miren lo desactivo ahora lo voy a activar se dan cuenta lo desactivo y lo activo obviamente también se puede configurar más pero te recomiendo que esto de acá si lo dejes en 304 por ahí un poquito más 320 ya pero si lo subes mucho ya como que se va a ver muy negro o sea no es que muy negro si no sé a ver este pero también depende de los gustos no pero yo he encontrado que esta es la configuración exacta 304 un poquito más de repente pero es así lo desactivo y lo vuelvo a activar ahora más adelante se va a notar algo más les da un cuento como como este como que se ve la verdad que se ve genial estas son las moneditas que han estado encontrando esas cosas entonces vamos a irnos rápidamente ahorita obviamente no hay nada de zombies como esa cuenta está en el alfa recién se puede dar cuenta acá en esto podemos darnos cuenta que recién está en el alfa porque porque le está pasando un proceso entonces con lo que te estoy mostrando ahora y con todas las cosas que más este vamos a seguir viendo se va a ver mejor entonces en resumen a ver vamos a salir rápidamente obviamente todo esto es así obviamente esta es la parte donde se ve así obvio mire obviamente a ti no te va a salir todo negro como el mío está así obviamente te va a salir de repente con el piso normal así un poco más claro mente está así porque hay hay un mod que tengo que también lo voy a desactivar donde le vuelvo y lo pone mucho así este el piso este todo negro es el cobierto entonces algo así pero si quieres también si te gusta así el piso que está así está bien el cielo también también lo puedes poner también están en los vídeos que he subido también están ahí donde explico acá miren se dan cuenta que está acá así ahora acá es donde es lo último donde vamos a acabar voy a salir acá y miren esto es lo que quiero que vean se ve casi idéntico verdad casi idéntico ya miren quiero que veas esto miren ya vamos a ver dónde pongo acá ya no acá acá ya miren acá miren se dan cuenta que está acá la división la verdad este es el miren yo lo voy a desactivar y ahora lo voy a activar ahorita está desactivado pero miren cómo en la parte de los bordes va a ir mejorando se dan cuenta como que mejoran se dan cuenta entonces eso es o sea como que le da un toque de realismo verdad no entonces muchachos eso sería prácticamente lo que yo les quería traer el día de hoy obviamente obviamente este como les comentó el mapa está digamos en el alfa hay muchas cosas que faltan todavía mejorar es como está en cuenta entonces este es un paso como quien dice no es un paso para que para poder seguir sacando van a sacarlo todos los actos de esas cosas y entonces este va a ir digamos este bien no entonces muchachos eso es prácticamente todo lo que les quería traer el día de hoy te invito por favor a que te suscribas a que a que le des tu like este sé que este es un paso que bueno este modelo está dando y mucho más con este filtro con lo que le quiero traer yo me estoy basando más yo me voy a centrar más en los filtros en las correciones de color para que se vea mejor ya bueno muchachos eso sería todo dejen su like no olviden suscribirse y que te den la vuelta y nos vemos chau chau